¡Suscríbete al canal! El colegio del Valle y la Universidad de ISEC Siguiendo los pasos de Arne Pues no, o sea, Arne y nosotros hacemos lo mismo En conjunto, obviamente andamos con Arne Ahorita no vino Arne, pero estamos aquí con la delegación Benito Juárez Con personal de la delegación Benito Juárez Quitando estas porquerías que la gente pone Para apartar la vía pública No, porque a fuerza uno se tiene que estacionar en frente de su casa Uno no puede estacionarse fuera Este, fuera del frente de su casa ¿Cómo va uno a caminar? ¿No? Entonces aquí ponen estas L Con estos candados Y ya las mueven en cuanto En cuanto quieren estacionarse Las mueven, ¿no? Sistema patentado en México Hola Blancota, ¿cómo estás? Entonces pues, así es este asunto Estamos retirando estas porquerías Con una super máquina Acá es un funcionario de la delegación Benito Juárez Bueno, Alberto Islas Labastillas Es director de servicios urbanos y mejoramientos Que trae a toda esta gente Bien trabajadora Exactamente, es el buen Betotó Y este, entonces Él, él trae a toda esta gente Para que trabaje con nosotros Y quiten estas porquerías ¿No? Miren, super fácil Adiós Se fueron Finito En fin Este es el reporte Desde El reporte Desde la Desde el mire pasado en la del valle Cuídense mucho Al rato Los periscopeos Bye, bye 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 Bye